Ven, ven y quítame todo lo que tuve de ti una vez Llévatelo todo, que me ahogo con saber tan solo que eres ya No veré de cerca tu caminar, que me condenan la soledad Ven, ven y quítame todo lo que tuve de ti una vez Llévatelo todo, que me ahogo con saber tan solo que eres ya No veré de cerca tu caminar, que me condenan la soledad ¿Qué me puede quedar? Soy yo alguien, alguien para hablar Que tengo el alma rota de amor Canto sola, con mi soledad perdida sin razón Poco a poco voy a borrar Recuerdos de todo que me hizo llorar Oigo risa en mi interior, en el silencio dormido Ven, ven y quítame todo lo que tuve de ti una vez Llévatelo todo, que me ahogo con saber tan solo que eres ya No veré de cerca tu caminar, que me condena la soledad Ven, ven y quítame todo lo que tuve de ti una vez Llévatelo todo, que me ahogo con saber tan solo que eres ya No veré de cerca tu caminar, que me condena la soledad ¿Qué me puede quedar? Soy yo alguien, alguien para hablar Que tengo el alma rota de amor Canto sola, con mi soledad perdida sin razón Poco a poco voy a borrar Recuerdos de todo que me hizo llorar Oigo risa en mi interior, en el silencio dormido Yo en mi interior, en el silencio dormido No veré de cerca tu caminar A lo que te da, que me ahogo con saber tan solo que eres ya Llévatelo todo, que me ahogo con saber tan solo que eres ya No te da, que me ahogo con saber tan solo que eres ya